¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Celebrando, celebrando esa fiesta de la ascensión, el Señor cumplió su misión. ¿Y cómo habrá tenido que ser ese abrazo el Padre con el Hijo, que es uno solo? Misión cumplida. Ojalá cuando el Señor te venga a buscar, me venga a buscar, le podamos decir, Señor, misión cumplida. Tratamos, tratamos siempre de serte fiel. Tratamos siempre de seguir tu voluntad. Y eso es suficiente, porque si nosotros tratamos, ya el Señor ve esa buena intención que tenemos. Así que ver, reconozcamos cuál es esa misión que el Señor me tiene. Y tratar todos los días, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y vamos a ver cómo, con esa sola cosita que le estamos ofreciendo a Él, Él ya lo toma y lo hace vida y nos ayuda. Y nos levanta, nos fortalece, nos ilumina, nos consuela. Sí, Él, Él solo, hermanito querido, no andemos buscando el consuelo ahí, que la última vidente te va a decir todo lo que te va a pasar, todo tu porvenir y vive tranquilo. Si tú eres Dios, no necesitas, estas cosas son de antiguo, de viejo. Esta palabra, hermanito, esta palabra que es el alimento, es viva, eficaz. Hoy, sí, no nos cansemos de repetirla. Hace dos mil, hace mil, hace cien años, ayer, hoy, mañana, hermano querido, en cincuenta años más, va a ser la misma, porque es palabra de Dios. Y ahí estamos. Así que veamos qué nos va a decir hoy día la palabra en Juan trece treinta y cuatro. Y el Espíritu Santo nos va iluminando, nos va guiando. Qué maravilla que tengamos esa ayuda que Jesús nos dejó. Les conviene que yo me vaya para que venga el paráctito, venga el Consolador. Y ahí estaban todos, estaban todos esperando. Y ya vamos a ver más adelante en la celebración de Pentecostés. Bueno, y veamos hoy día en Juan treinta y tres, perdón, Juan trece treinta y cuatro. Jesús nos dice, les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo les he amado. Palabra de Dios. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo lo amo. Ama. Tú dirás, qué fácil, qué difícil, ¿no es cierto? Muy fácil, ahí en la papel aguanta todo. Pero que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó, Él lo pide. Y si Él nos pide algo, Él ya nos prepara, ya nos da las cosas para hacer. Sí, hermanito, no tengamos miedo. Él dice, no tengas miedo. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Aménse los unos a los otros como yo los he amado. Nada más. Te doy gracias, Señor. Entre todos tu pueblo, cantaré para ti, entre los hombres, porque tu gran amor. Hasta los cielos llegas, y por siempre, y siempre, tú eres fiel. Te exalto, Señor, sobre los cielos, que tu gloria la tierra pueda llenar. Te exalto, Señor, sobre los cielos, que tu gloria la tierra pueda llenar. Que tu gloria la tierra pueda llenar. Te doy gracias, Señor, entre todo tu pueblo. Cantaré para ti, entre los hombres, porque tu gran amor, hasta los cielos llegas. Y por siempre, y por siempre, y por siempre, tú eres fiel. Te exalto, Señor, sobre los cielos, que tu gloria la tierra pueda llenar. Te exalto, Señor, sobre los cielos, que tu gloria la tierra pueda llenar. Que tu gloria la tierra pueda llenar. Te exalto, Señor, sobre los cielos, que tu gloria la tierra pueda llenar. Te exalto, Señor, sobre los cielos, que tu gloria la tierra pueda llenar. Te exalto, Señor, sobre los cielos, que tu gloria la tierra pueda llenar. Te exalto, Señor, sobre los cielos, que tu gloria la tierra pueda llenar. Te exalto, Señor, sobre los cielos, que tu gloria la tierra pueda llenar. Gracias por ver el video